La verdad es que de amor quizás no sé, pero mirando al cielo me pregunto y qué ¿Y qué me importa si se pone a llover? Si solo con agua los árboles pueden crecer La verdad es que de amor quizás no sé, pero mirando al cielo me pregunto y qué ¿Y qué me importa si se pone a llover? Si solo con agua los árboles pueden crecer Seteros que camino porque lo único que no tiene destino es el inerte, el que está fijo, el que se presta en el mismo sitio El único que no acierta es el que no se equivoca, porque quien lo intenta es la hora erosionando la roca La poesía es un vínculo con el espíritu, una especie de esperanza en la especie un ímpetu Una forma de pulir el diamante con acritud, un lugar que existe sin coordenadas de altitud, latitud Solo conocí el cielo gris, para mí era una leyenda al azul, solo supe de la lluvia en este mundo sin luz No busques la enseñanza en la Biblia, llegarás y al autoabuz, te encontrarás en Jesucristo traicionado en la cruz El planeta tiene una notación, una traslación, el universo es el único Dios por el que puedo sentir devoción Solo al mundo desnudos y más caras puedo darle amor, solo en el frío que me define puedo hallar calor No decidirte es una elección, el silencio es ruido como el blanco es un color Dios es Dios aunque no escuche los lamentos de su creación, la herida es herida aunque no produzca dolor La verdad es que, de amor quizás no sé, pero mirando al cielo me pregunto y qué Y que me importa si se pone a llover, si solo con agua los árboles pueden crecer La verdad es que, de amor quizás no sé, pero mirando al cielo me pregunto y qué Y que me importa si se pone a llover, si solo con agua los árboles pueden crecer La verdad es que de amor quizás no sé, pero mirando al cielo me pregunto y qué Y qué me importa si se pone a llover, si solo con agua los árboles pueden crecer La verdad es que de amor quizás no sé, pero mirando al cielo me pregunto y qué Y qué me importa si se pone a llover, si solo con agua los árboles pueden crecer La verdad es que de amor quizás no sé, pero mirando al cielo me pregunto y qué Y que me importa si se pone a llover, si solo con agua los árboles pueden crecer La verdad es que de amor quizás no sé, pero mirando al cielo me pregunto y qué Y que me importa si se pone a llover, si solo con agua los árboles pueden crecer La verdad es que de amor quizás no sé, pero mirando al cielo me pregunto y qué Y que me importa si se pone a llover, si solo con agua los árboles pueden crecer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.